André Riu presenta el concierto más alegre del año, rodeados de amor. Vivan la magia de Maastricht en este espectáculo cinemático. Un concierto clásico con un giro. Disfruten de lo mejor en música, operetas, bandas sonoras y pop. Solo en cines el 8 y 9 de septiembre. André Riu, rodeados de amor. Adquieran sus boletos en taquilla o en andreincinemas.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!